Receta para hacer Muffins Express. Deliciosa receta lista en dos minutos. Bienvenidos a esta rápida y deliciosa receta de muffins listos en tan solo dos minutos de preparación. Estas pequeñas delicias suaves y deliciosas son perfectas para satisfacer tus antojos dulces en poco tiempo. Sigue los pasos cuidadosamente para crear deliciosos muffins que sorprenderán a tu paladar. Reúne todos los ingredientes necesarios para preparar estos deliciosos muffins en un tiempo récord. Esto es lo que necesitarás. Ingredientes. 120 gramos de mantequilla. 300 gramos de harina. 120 gramos de azúcar. Una pizca de sal. 120 ml de leche. Un paquete de azúcar de vainilla. Una pizca de levadura en polvo. Dos huevos. 50 gramos de chocolate. Estos ingredientes simples pero sabrosos son la clave para crear muffins húmedos e irresistibles. Preparación. Preparar estos muffins es rápido y sencillo. Siga estos sencillos pasos para deleitar su paladar en poco tiempo. Empieza rompiendo el chocolate en trozos. En un bol mezclar la mantequilla blanda, la harina, el azúcar, la sal, la leche, el azúcar de vainilla, la levadura y los huevos. Asegúrate de obtener una masa homogénea. Vierte la masa en moldes para muffins previamente untados con mantequilla o forrados con fundas de papel. Extiende los trozos de chocolate sobre la masa, presionándolos ligeramente. Precalienta el horno a 180 grados centígrados y hornea los muffins de 20 a 25 minutos hasta que estén dorados y al insertar un cuchillo en el centro este salga limpio. Tu deliciosa tanda de muffins ya está lista para disfrutar. Gracias por ver el video.